Buscar enemigos a toda costa, necesitan buscar a toda costa justificaciones para seguir manteniéndose en el poder, pero buscando y buscando y buscando, ellos que tan mal hablan siempre del financiamiento internacional, ellos que mal hablan de las ayudas internacionales de gobiernos democráticos a los grupos opositores. Tengo fotos, señores, que no son fotos que nadie ha visto, son fotos que estamos cansados de ver en las redes y cansados de ver la gente que vive fuera de Cuba. Los de Cuba nunca han visto este tipo de fotos de cuando Fidel Castro vino a Estados Unidos haciendo campaña por el movimiento 26 de julio y colectaba dinero cual gogocera hoy en día. ¿No me crees? Tírame ahí, mira a los mercenarios, mira a la gente que se pasa la vida criticando a todo el que dona, a todo el que ayuda. Han dicho horrores de los presidentes de Latinoamérica que se han reunido con Rosa María Payá, hablan a horrores y criminalizan todas las organizaciones internacionales que destinan fondos para la democracia y la libertad del pueblo de Cuba, que destinan fondos para que los disidentes a los cuales ellos no dejan ni trabajar ni comer ni vivir puedan mantener a su familia y puedan ganar algún dinero. No hay dinero, no hay dinero que pague el arriesgar la vida, no hay dinero que pague el arriesgar la libertad por luchar por tu país, señores. Lo que pasa es que la gente dentro de Cuba no ve estas fotos. Lo que pasa es que la gente dentro de Cuba no tiene los libros de historia, estos actos. Mira esto, mira la loma de billetes que en aquel momento 20 dólares eran 20 dólares y esto era para comprar armas, para comprar bombas, para fabricar explosivos, para matar gente. Para eso fue utilizado ese dinero, ese dinero que tiene Fidel Castro frente a él allí en esa foto y los actos que aquí usted ve. Hay varios actos, mira, porque son varios lugares, todos con el fin de reunir fondos. Ay, porque Batista, el asesino, el criminal, el genocida, el tipo que desahucia a los campesinos, que los botas de su casa, la desnutrición. Ay, tan terrible, tan terrible, tan terrible. Esta gente, un movimiento terrorista que aún permanece en el poder, ahora con el nombre de Partido Comunista de Cuba. Esta gente si eran terroristas y esta gente si fueron financiados y esta gente si fueron apoyados. Todo lo que ellos quieren hoy culpar a los disidentes dentro de Cuba, lo hicieron también. Míralo aquí, que salga una ciberclaria a decirme que a mí me paga la CIA. No hay ni una foto mía con una mesa llena de dólares así adelante o de cheques de la CIA, de Fidel Castro si hay. Míralas ahí. Y entonces, y entonces, mis amores, ¿por qué ellos sí lo pudieron hacer para matar, rectifico, para matar personas? Y en el supuesto caso que Ana Olema o Juan o Pedro, María o José, quiera ayudar a los disidentes dentro de Cuba y quiera mandarle un dinero. ¿Por qué razón eso tiene que ser considerado terrorismo, un delito? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Están los testimonios de los propios protagonistas del 26 de julio. En este libro, cito, de terrorismo comunista. Creo que así se llama esta publicación. Acércamelo, por favor. Testimonios de los propios protagonistas recogidos en este libro. Mira lo que dice ahí. Nicolás Rivero Agüero era hermano del candidato presidencial Andrés Rivero Agüero. Había comenzado a trabajar desde muy joven cargando cajas en la casa Bacardí hasta convertirse en jefe personal de la empresa Bacardí. Tras las amenazas del movimiento 26 de julio y las órdenes dadas por Fidel Castro desde la comandancia central general de la Sierra Maestra para evitar las elecciones generales del 3 de noviembre de 1958, se llevaron a cabo atentados contra los candidatos, los electores y los colegios electorales, asesinando, ametrallando los vehículos en las carreteras e incendiando puentes y colegios electorales. Para eso era el dinero que estaban recaudando esta gente en Estados Unidos y en todas partes donde los cubanos de la diáspora en aquel momento quisieron contribuir, quisieron ayudar. ¿Clandestino no ha matado a nadie? Ya, quítame esto. ¿Clandestino no ha matado a nadie? ¿Clandestino no ha puesto una bomba? ¿Ustedes pusieron 100 bombas en una noche? ¿Cómo a ustedes se les ocurre hablar de terrorismo? ¿Cómo a ustedes se les ocurre hablar de mercenarios? ¿Cómo a ustedes se les ocurre hablar de financiamiento internacional? ¿Ustedes están locos? Pero los comunistas no tienen memoria, caballero. Los comunistas yo creo que son comunistas porque están jodidos la memoria. Porque todo lo que ellos hacen después lo ven mal en el resto del mundo. Vayan a lavarse esa boca, por favor, y vayan a ocuparse realmente de la situación que tiene el pueblo de Cuba.